Negro, bueno, contame primero hasta cuándo va a seguir la cábala de no hablar con la prensa. La estiramos un año más, un torneo más, un torneo más. Si ganamos, después llegamos a la final, hablamos de nuevo. Una por torneo hacemos. Bueno, Negro, contame un poco de la final. ¿Qué se te vino a la cabeza cuando se consagraron campeones? No, una felicidad absoluta. Fue un partido peleadísimo. Creo que ellos son de los mejores equipos y lo demostraron con uno menos, hicieron un partidazo. Y bueno, gracias a Dios el colo se iluminó en los penales y pudo atajar. Era un partido cerradísimo y gracias a Dios el colo nos pudo dar la victoria, la segunda. ¿Qué tiene el Real? El Real es un equipo muy ordenado. En todas las líneas cada jugador sabe lo que tiene que hacer. Damos batalla y cuando tenemos la pelota intentamos jugar y bueno, nos trajo buenos resultados. ¿Qué representa para vos vestir esta camiseta? Ese, algo único. Venimos con la familia, amigos. Venimos a disfrutar el día, a pasarla bien. ¿A quién le dedicás el título, Negro? Y a mi familia, la última vez te dije para mi hijo que viene en camino. Hoy mi hijo tiene seis meses, así que bueno, no pudo venir por otra cuestión, así que déjame mandarles saludos a mi hijo, a mi novia, a mi mamá, a mi hermano, a mis primos que están acá, a Agusti, a Narigón, que siempre venían a apoyar. Así que bueno, una felicidad absoluta. Dejame agradecerle a ustedes también. Me he portado medio, pero bueno. Vos en off, dijeron que la bandera era para vos. Sí, sí, me dijeron como... ¿La crees de tu casa? Yo pensé que viva el fútbol pisculichis, cosa que sea, se equivocaron. Ahora me la llevo. Bueno, Negro, felicitaciones y gracias por el ala, realmente. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Prometo portarme bien. Gracias vos.